Producción. Ok, tenemos a Johanny Paulino desde el local del PRM. Parece que están haciendo algún tipo de declaración o rueda de prensa. Adelante, Johanny Paulino. Muchísimas gracias, Roberto. Estoy en el local del Partido Revolucionario Moderno PRM. Ellos han habilitado ese espacio. La intersección de la calle Colón en la parte frontal de este local. Me informan que aquí los altos dirigentes de esta organización política estarán recibiendo informaciones. Pero vamos a escuchar de la voz del propio Alberto Durán, de la organización, secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a escuchar algunas informaciones importantes a la población en relación a lo que será la recepción de algunas informaciones luego del escrutinio en el proceso de votación en el día de hoy. Alberto Durán, ¿qué decir luego de cerrar este proceso? ¿Dónde nos encaminamos? Bien, un saludo a todos los franco-macorizanos que siempre están pendientes de Telenor. Nada, el Partido Revolucionario Moderno PRM. Estamos aquí en nuestro local, en la calle Colón, frente a la Cruz Roja. Esperando la recepción, vamos a recepcionar todas las actas, indiscutiblemente que va a ser favorable porque ya los informes que no han llegado es de algunos centros que han ido contando que el candidato alcalde, Siqueo NG de la Rosa, tiene mucho más del 50%. Estaremos aquí, la dirigencia del partido, tenemos nuestro centro de cómputo aquí, estaremos firmes, recibiendo cada acta de cada delegado para ver al pueblo de San Francisco de Macorís que se expresó hoy el resultado de estos comicios que pacíficos, que la gente fue a votar, hay que sentirse bien y nosotros como partido y con Siqueo NG que seguro ya en breves minutos va a ser el alcalde electo de San Francisco de Macorís. Alberto Durán, un punto muy importante. Hace unos momentos estuvo una comisión del Partido Revolucionario Moderno en la Junta Electoral haciendo una reclamación en relación a los delegados que no dejaban penetrar donde sería el escrutinio de la votación. ¿Se pudo resolver este impase ya finalmente? Bien, los miembros de la mesa, los funcionarios del colegio, así como los jueces de la Junta Central Electoral tenían una confusión porque hubo una resolución donde se permite una persona acreditada por el partido para que vaya y observe lo que es la transmisión de datos en el escáner. Los presidentes del colegio no permitían que esa persona acreditada por el partido, como dice la resolución, entraran a los colegios. Pero en una comisión que acompañó Siqueo NG de la Rosa, Olmedo Cava, presidente del partido, y nuestro delegado técnico Daniel Canela ante la Junta Central Electoral, se evidenció, se le mostró cuál era la resolución, entonces dieron paso a que los presidentes permitieran que participaran, para que participen del momento donde se va a transmitir el dato hacia la Junta Central Electoral. Nosotros vamos a estar aquí recesionando todas las actas originales que nos la van a hacer llegar nuestro delegado y así inmediatamente el pueblo de San Francisco de Macorís va a tener conocimiento de lo que ocurrió en el día de hoy en esta ciudad. Alberto Durán, durante todo este proceso desarrollado en el día de hoy, ¿alguna pregunta? Preguntarle a Alberto Durán, si hasta el momento ellos están satisfechos ya con la medida de que dejaron accesar a sus representantes o delegados para el tema del escrutinio, si todos en ese proceso hasta el momento están satisfechos ellos como partido. Preguntan desde el estudio, Alberto Durán, que si está satisfecho el PRM con el proceso en sí y ya luego resuelto el impasse al que me refería hace apenas unos minutos. Bien, en sentido general sí, aunque se dieron muchas situaciones, hubo compra de cédula masiva, burda, se veían personas, nosotros hemos enviado imágenes a la Junta de funcionarios públicos y el partido de gobierno violentando lo que es la resolución que prohíbe usar gafetes y propaganda política en los centros de votación y en toda la ciudad, porque eso dos días antes cesa. Pero la parte militar veía como personas mostraban esa propaganda política y se hacían de la vista gorda. Nosotros somos respetuosos de la ley y no estamos en eso, pero esa es una parte que deberá corregirse, que los jueces de la Junta deberán resolutar y que la policía electoral debe acatar y debe hacer cumplir las resoluciones de la ley, porque a veces se ceden muchas veces haciendo que se cumplan otras cosas que no están establecidas, sin embargo, las que están establecidas en la ley muchas veces se hacen de la vista gorda. Muchísimas gracias Alberto Durán, secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Estamos frente al local de esta organización política. Hay que resaltar que el candidato, Siquio ONG de la Rosa, ya se encuentra en la parte interior de este local para, como dije en principio de esta intervención, recibir datos preliminares que tengan que ver con resultados de las votaciones extraordinarias municipales. A ustedes, continúen en sintonía, siguiendo paso a paso todas las incidencias a través de Telenol.